Oye, ¿tú te pareces a... Bueno, no sé si está bien que lo diga. No, odio. Vamos a jugar un juego de parecidos. Y si quieres empezar ese juego, abre la puerta y la abrimos. Mira, ponte unos lentes y yo creo que te sé... ¿Has visto el... Acaba de ser una serie de Netflix del Jeffrey Dahmer? Y desde que llegué hoy te vi y dije, verga, tú con lentes serías Jeffrey Dahmer, ¿eh? Pero el güey, sí ubico en... A ver, ¿cómo le pongo Jeffrey? Sí, ¿sabes quién es o no? Es un güey... Digo, si he visto las... Dahmer. ¿Cómo se escribe? No sé, güey. D-A-H... Ah, Dahmer, aquí está. Es un asesino serial. ¿Sí te pareces, eh? O sea, nomás cortas el cabello... No, ese es el artista, güey. Ah, ese es el real. O sea, yo me parezco el artista. No, tú te pareces el real, güey. Yo diría, pues... Mira, ahí estás tú, güey. Eres tú con lentes, güey. Tú te pareces al morrillo de Up también, ¿eh? Él te lo advirtió, güey. Se lo estaba guardando, güey. Pues sí me pareces, tú la neta, güey. Estás cagadito, güey. Es un gran personaje. O sea, nada más le falta que lo muerda un perro, güey. ¿Sabes a quién me parezco más? Al Jairobe, güey. Bueno, cuando tenía cabello largo me parecía cabrosísimo a Jairobe, güey. Al morro de Deadpool también te pareces un vergo. Oh, al morro de Deadpool, güey. El morro de Deadpool creo que es todavía mal. ¿Lado hizo ese? No, no, no. Era busca Deadpool... Morro. Morro. Es de la dos, ¿no? Sí, mon. Deadpool 2 Kid. Este, güey. Sí, güey, ¿eh? Estás cagadito. La neta. No, y la actitud, güey. O sea, mira, el vato sacando el dedo, güey. La actitud fecota, exactamente. Oigan, no mames, la actitud es súper rap, güey. A ver, haz ese pedo, hazlo así. Y soy, güey, ¿eh? Y fang, ¿no? Pues sí. Ey, ¿tú aquí nomás te parece, güey? O sea, que tú lo sepas. Este. Me han mandado, me han mandado de repente, mis menciones en mis historias generalmente es o raza que va a lugares donde me tomo una foto que se hizo un meme. Ok. Como el post en Ensenada ese que es normalmente la gente va, se toma fotos y me tallean. O raza que se topan en la calle que se parece a mí, güey. Ok. De que un güey en un bar. También manda una cerveza y tiene un chongo. Gente que tenga chongo. Sí, gente que tenga. Hay un jugador. Hay un tiktoker, güey. Hay un jugador. Yo me he topado a alguien en tiktok que es igualito, güey. Ah, bueno, sí. Hay un vato que sí se parece, pero ese sí se parece mucho, güey. Ajá, es demasiado, güey. O sea, es que ese güey. Es una versión mi rey tuya, güey. Sí, se llama Yermi. A ver, Querétaro. Vamos a poner Roberto Matizeta. Debo si sale. Este güey. Ok. Ok. Sí, este va. No se parece. Ah, bueno, aquí se aparece más. Sí. El cabello largo. Siento que de perfil se parece y es el otro vato. Es el otro vato. Exacto, se parece a un vero. ¿O qué es? Está igualdito, güey. Sí, exacto. Este güey también, ¿verdad? Ah, cabrón. Espérate, niño. Sí, este güey se parece un chingo a mí. Sí. O tú te pareces a él. Nunca lo sabremos. Yo soy más grande, entonces me imagino que él se parece a mí. Eso determina, ¿no? Si alguien se parece a alguien. Claro. El que es más joven es la copia. Exacto. Creo yo que es más joven. No puedes copiar algo que no existe. Este vato no sé, no sé si... Yo creo que no se parece tanto. No. Siempre que juega, o sea, siempre que juega aquí en Monterrey y va en el estadio, me llegan muchas historias de raza que están en el estadio. Que, ah, no, es el Roberto Martínez. Tú, tú si fueras a jugar de fútbol, ¿cómo celebrarías un gol, güey? ¿Cómo lo celebras en FIFA? Eh, así nomás con el puño, eso es tradicional. Ok. Creo que sí pensaría algo ya después de varios goles de cómo celebrarlo, pero... Claro, no sé yo. Pero no sé tú, ¿cómo lo celebrarías, güey? Me enseñará mi cicatriz, güey. La pregunta. Claro, güey. ¿Te multa, no? ¿Cómo se hace nomás? Te sacan tarjeta amarilla. Una vez vi un video de... Bueno, si te la quitas, creo que si te la levantas, no. No sé si era de Neymar, que fue con un morrito que estaba como en fase terminal y el vato le dijo, oye, si haces un gol, quiero que lo celebres así. No sé si era Neymar, güey. A lo mejor la estoy cagando de Irmachín. Posiblemente. Pero el vato metió un... Era un jugador. Metió un gol y sí lo... Había fútbol involucrado. Había personas jugando. El vato metió un gol y sí lo celebró como le dijo el niño, güey. Y luego... Es que está hermoso, güey. El niño se salvó, güey. No. Sí, güey.